Queridos amigos y querida familia, Verde Esperanza, mascarilla... Tenemos que mantener todo lo que esté en nuestra mano a efectos de protegernos. ¿En qué punto estamos tras estos meses tan durísimos de confinamiento? Hoy acabamos de saber que la vacuna no estará disponible en 2020. Esto, por un lado, sitúa las expectativas en su justo término y, por otro lado, da valor a lo que significa la investigación de un medicamento o una vacuna a efectos de comprobar exhaustivamente su eficacia y su seguridad en el contexto de un ensayo clínico. Rendesivir, hidroxicloroquina y todos los demás medicamentos se continúan investigando. Las cosas van como tienen que ir. Estoy, como todos vosotros, con muchas ganas de que haya normalidad de nuevo, mejor que la nueva normalidad. Y en este punto quería rendir un sincero homenaje a este caballero. Presidente Adolfo Suárez, que lo fue de España entre el 77 y el 81. Adolfo Suárez decía frases que hoy cobran un pleno sentido, totalmente. Como eso de que había que hacer normal lo que a nivel de calle ya es simplemente normal. Como cuando dijo que había que perderle el miedo al miedo. Claro que sí, amigos, hay que perderle el miedo a la idea de tener miedo. Y finalmente, como reza el epitafio de su tumba en la Catedral de Ávila, la concordia fue posible. Hagámoslo juntos, con mucha ilusión de que pronto llegue la normalidad de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!